La Universidad Estatal a Distancia, UNED, presenta La participación más destacada de Costa Rica en los Juegos Olímpicos ha sido la de Claudia Paul Ahrens en Atlanta 1996 cuando ganó una medalla de oro en natación en los 200 metros estilo libre. ¿En qué año participó por primera vez Costa Rica en los Juegos Olímpicos? ¿En 1936? ¿En 1964? ¿O en 1980? Esto es Un Encuentro con la Historia. ¿En qué año participó por primera vez Costa Rica en los Juegos Olímpicos? En 1932, un joven costarricense que vivía en Nueva York, Bernardo de la Guardia Tinoco, trató de inscribirse en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, pero su solicitud fue rechazada, pues Costa Rica no tenía comité olímpico local. El joven insistió y para 1936 fue aceptado. Compitió en esgrima, modalidad sable, en las Olimpiadas de Berlín, con lo que se convirtió en el primer costarricense en hacerlo. El Comité Olímpico de Costa Rica fue reconocido formalmente en 1936, condición ratificada en 1954, y a partir de Tokio, 1964, ha asistido de manera continua. La primera vez que una persona costarricense llegó a una final olímpica fue en Moscú, 1980, en los 100 metros mariposa, con la nadadora María del Milagro París Coronado. Claudia Paul es la mayor atleta olímpica del país, al obtener una medalla de oro en Atlanta 1996, en los 200 metros estiro libre. También ganó dos de bronce, en Sidney 2000. Por su parte, su hermana Silvia conquistó la primera medalla olímpica para Costa Rica, en Seúl 1988, una medalla de plata en los 200 metros libres. En el campo paraolímpico, Costa Rica participó por primera vez en Barcelona en 1992. En Tokio 2021, el país obtuvo su primera medalla de oro en los 200 metros planos y de plata en los 100 metros, gracias al velocista Sherman Witty Witty. ¡Gracias!